Música Parroquia de Machachi en Pichincha, Ecuador Machachi es un poblado grande Su etimología de la palabra machachi es Ma que significa grande, largo, cha, tierra, suelo, terreno, chi, vivo, activo Lo mismo que quiere decir gran terreno activo Esto significa la palabra machachi Machachi es un campo eterno donde nunca muere el verdor de sus campos Caminan hacia él y a todos los señores Machachi es una ciudad ecuatoriana Capital del Cantón Mejía En la provincia de Pichincha Está ubicada aproximadamente a 30 minutos al sur de Quito Ciudad con la que mantiene vínculos geográficos Históricos y poblacionales Por su actividad económica, social y comercial Está fuertemente ligada a Quito Siendo ciudad de dormitorio Para asientos de personas que cruzan por vía terrestre Se realiza el tradicional paseo del chagra El chagra conocido como el caballero de los Andes Es el icono cultural representativo del Cantón Mejía Cuyas raíces están arraigadas al campo Principalmente a las tareas ganaderas y agrícolas Este personaje está ligado al caballo Su compañero de trabajo El chagra destaca sus vestiduras con La montura, la batería, las cabezadas, la alfombra y los estribos Al desfile del paseo del chagra de Machachi Se dan cita cientos de chagras locales y de diferentes provincias del Ecuador Quienes exhiben sus mejores atuendos, caballos y destrezas chagueras En este evento se eligen a las chagras del año y del repuerto Además a las chagras lindas del páramo y del valle Acompañado de comparsas y carros alegóricos Que muestran la riqueza cultural y paisajística del Cantón Mejía ¡Suscríbete al canal!